Deporte Bar Bien, buenos días Cáceres Gracias por darnos la oportunidad De participar primera vez en este programa Que no te lo oculto Ansiaba estar junto a ustedes En esta mañana Hay mucho tema de interés ¿Cómo llega Nelson Ramírez al Clunaco? Bueno, yo al Clunaco Justamente llego Por una recomendación De un gran amigo nuestro Que es el doctor Gonzalo Mejía Actual primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano y presidente De la Federación Dominicana Del Tenis del Camp Nos habló Y por todo el interés nos motivó A que fuéramos al Clunaco A realizar esta actividad Que hoy estamos haciendo con mucho gusto Y estamos muy contentos de estar en el Clunaco Háblemos un poquito de las actividades Que se realiza en el área del deporte El área del deporte Del Clunaco Justamente es un área muy amplia Nosotros tenemos nuestro Lo principal fuerte Que es el tenis La natación A través de los delfines Del Naco Y de la escuela de tenis Del Clunaco Que es una de las escuelas más amplias Que a nuestro entender Tiene Cuenta el país De más calidad En estos momentos Realizamos las actividades Del judo Tenis de mesa Baloncesto Bolivor Practicamos el karate Practicamos el billar Para los mayores Y también está integrado El deporte del dominó ¿Por qué ha decaído El baloncesto en el Clunaco? Bueno El baloncesto en el Clunaco Justamente Después de la salida Del Clunaco A nuestro entender Hubo como una especie De una gran frustración Y en esos momentos Fueron actividades Muy conflictivas En el que se vio envuelta El baloncesto Y el Clunaco Entonces Nuestros entrenadores Fueron retirándose Nosotros teníamos Entrenadores de nivel De Abreu Alejandro Alejandro Tejeda Humberto Rodríguez Contábamos también Con Sergio Abreu Con Pedro David Curiel El Naco tenía El staff Más profesional De baloncesto Que he contado en ese momento Por razones y circunstancias Esos entrenadores Han ido retirándose De la actividad Ya práctica Y han ido retirándose Del país Y justamente En estos momentos Nos encontramos Con Tony Dilla Y Sergio Abreu Que es el jefe De la parte de baloncesto Del Clunaco Rehabilitando La parte de baloncesto Y ya hemos podido ver Que en las últimas Tres competiciones Que Hemos estado este año A través de la Badina Nuestros equipos Han llegado a las semifinales Y a las finales El último del entorneo infantil ¿No regresa el Naco Por superior del baloncesto? Bueno Yo no puedo asegurar Eso categóricamente Porque ya eso Es una decisión De la junta directiva Del club Si justamente En la parte En la parte que nosotros Siempre estamos con los socios En las actividades En la tarde Fundamentalmente Y en la noche En el club Hay un gran sentir De la familia del Naco Para que vuelva Al baloncesto superior Y no solamente eso Porque hay una gran equivocación Una gran parte También De los fanáticos Del Naco Forman parte De todos los barrios De la periferia De la capitana O sea El Naco Tiene una tradición Como club El Naco Forma una parte Muy integral Del deporte nacional No solamente Yo te puedo decir Que hoy Nosotros tenemos Miembros Prominentes De la selección nacional De judo Tenemos cuatro miembros Entre ellos El que ganó La medalla de oro En el torneo mundial Ahora En Miami Que se realizó Es miembro del Naco Nelson Una pregunta ahora Como secretario general De la federación De baloncesto ¿Qué pasó en Puerto Rico? Bueno Puerto Rico Lo que le llama Nuestro presidente El 0 y 4 Yo te puedo decir Que nosotros Competimos A la altura Nosotros Competimos Y los que pudieron Ver los juegos Personalmente Vieron que nosotros Jugamos con sistema O sea Nuestro equipo Tenía sistema Nosotros estábamos En una competencia Muy dura Eran equipos Muy fuertes Ahí Tanto Los que estaban Compitiendo Eran los mejores Del área Incluyendo El campeón olímpico Y tres de los equipos De los seis primeros De las olimpiadas Y de los Juegos Panamericanos Entonces La suerte Que es un factor Importante también Dentro del deporte No nos acompañó Ligado a que A nuestro equipo Le faltaron Días de entrenamiento O sea A nosotros Nos faltaron Tres o cuatro Días de entrenamiento Para que el equipo Estuviera en el punto Y justamente Hubieron errores técnicos Que a nosotros No nos toca evaluar En estos momentos Si yo puedo decir Que la Federación Dominicana de Banos Sextos Hizo todo el papel Que le correspondía Aglutinó a los hombres Buscó los recursos económicos Creó las condiciones Nuestros equipos Por primera vez Compitieron con dos uniformes De primera Todo lo Para estar ya fuera De cancha Nuestro equipo Estaban correctamente vestidos Pero hemos logrado Nuestro equipo avanzó En el orden disciplinario Avanzó en el orden técnico Avanzó en el orden administrativo Ya en el aspecto competitivo En la cancha Pues hubieron errores Que ya esta semana Vamos a tener la reunión Con Héctor Valle Ya tenemos el informe De Brenda Malón Por escrito De Egal de la Rosa Y ya nuestro comité ejecutivo Trabajará en eso Esta semana Y podrá dar también Una satisfacción Técnica administrativa Al pueblo dominicano Que siguió esta competición ¿Por qué los dirigentes De baloncesto Son como enemigos? Todos Bueno Como secretario general De la federación Que he estado ligado Ya por más de 15 años A la dirigencia De baloncesto Yo quisiera encontrar Alguien que no No definiera esto Yo creo que A nuestros entrenadores Pese a su calidad Que tienen Le falta A mi juicio Le falta un poco De criterio De profesionalidad O sea No son profesionales No ellos son profesionales Dentro del Dentro del tecnicismo Le falta algo Pero no personal Le falta ya Esas relaciones Ese manejo Dentro del área Porque no basta Solamente con Con los conocimientos técnicos Que tú tengas Tus relaciones humanas Son muy importantes Y tú puedes sacarle Más provecho A tus relaciones humanas En el orden técnico Que en el orden técnico Estar sin relaciones humanas Porque eso crea Además Los entrenadores En un momento determinado Se han creído Que son la parte administrativa De la federación Y han querido Incursionar En la parte administrativa Y no en la parte técnica Y eso ha traído choque Con la parte dirigencial ¿Tu mensaje finalmente A esos entrenadores? Bueno Nuestro mensaje A los entrenadores Es que entiendan La filosofía Y el nuevo criterio Que hay en la federación Dominicana de Barocet Que nosotros entendemos Que cada quien Tiene que tener La parte que le corresponde Al que le toca dirigir Que dirija Y a los que nos toca Administrar Y trazar la política General Que nos dejen dirigirla Hacia donde nosotros Entendemos Nosotros no somos Un organismo cerrado Nosotros atendemos Sugerencias Oísmo a todo el mundo Pero que se entienda Que la federación Es quien tiene La decisión final Bueno Han escuchado las palabras De Nelson Ramírez Quien es Un hombre que ya Como dijimos al inicio Un hombre de grandes facetas Dirigente olímpico Dirigente del clonaco También del baloncesto Vamos a despedir Esta sección Haciendo un pequeño brindis Con Nelson Ramírez A nombre de Barceló Que es calidad todo el tiempo Y estaremos El próximo domingo Desde el barrio Yarey con Deporte Bar Sigan con el espacio Estrellas del Deporte Yarey con Deporte Bar